Le falta tu risa al aire de nuestra casa También faltan tus pisadas y el aroma de tu vida Regresa querida, que muero por ti querida Que inmensa, que fría, sin tu cuerpo nuestra cama Las noches jamás se acaban, las sábanas son de espinas Regresa querida, que muero por ti querida El techo se me derrumba, no aguanto tanto silencio Yo escucho tan solo el viento, que por nuestro amor pregunta Aún quedan mil cosas tuyas, que mi corazón no olvida Regresa querida, que muero por ti querida Que inmensa, que fría, sin tu cuerpo nuestra cama Las noches jamás se acaban, las sábanas son de espinas Regresa querida, que muero por ti querida El techo se me derrumba, no aguanto tanto silencio Yo escucho tan solo el viento, que por nuestro amor pregunta Aún quedan mil cosas tuyas, que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida Regresa querida, que muero por ti querida Regresa querida, que mi corazón no olvida No olvida, regresa, querida, que muero por ti, querida. No olvida, regresa.